5, 4, 3, 2, 1, vamos, 20 y derecha 5 y 10, baja volumen, vale, derecha 5 y 10, con izquierda 6, leve, 10 más, frenar izquierda 4 vista, frenar izquierda 4 vista con derecha 3, larga y buena, derecha 3, larga buena y 10, para izquierda 5, confía y 50, venga, 5, confía y 50, y ojo, frenar mucho, derecha 3, muy larga y bota y cierra el final, derecha 3, muy larga, bota y cierra el final, venga, muy larga, bota y cierra el final, y salimos en izquierda 4, buena y 50, izquierda 4, buena y 50, derecha 6, leve, con izquierda 4, buena, venga, izquierda 4, buena y 25, pasar por derecha, 25, pasar por derecha, para izquierda 5, larga con fe, izquierda 5, larga con fe y 20, y derecha 6, morder leve, derecha 6, leve, morder, con izquierda 5, media, izquierda 5, media, con derecha 6, 25, y raso en derecha 5, en raso en derecha 5, ojo, termina en 4 y 50, ojo, termina en 4 y 50, para izquierda 5, media, larga, 25, izquierda 5, media, larga y 25, con izquierda 6, corta, y otra izquierda 6, corta, con derecha 5, vista, derecha 5, vista, con izquierda 4, buena, izquierda 4, buena, con derecha 6, vista. Y ojo, bote en izquierda 5. Ojo, bote en izquierda 5 y 30. Para derecha 4. Muy larga morder. 10. Muy larga morder y 10. Para izquierda 5. Muy larga. Termina. Se cierra final. Izquierda 5. Muy larga. Cierra final y 10. Cierra final y 10. Y derecha 4. Vista buena. Derecha 4. Vista buena. Con izquierda 4. Larga. Izquierda 4. Larga con derecha 4. Para izquierda 3. 10. En izquierda 3. 10. Y derecha 3. Vista morder. Derecha 3. Vista morder. 20. Izquierda 3. 15. Para derecha 5. Vista. Derecha 5. Vista. Con izquierda 5. Media. Izquierda 5. Media y 30. Y derecha 4. 30 más. Derecha 4. Y 30. Izquierda 6. Con izquierda 5. Vista. En izquierda 5. Vista y frenar. Y abrirse para izquierda 2. 30. 30. Y derecha 5. Frenar después de rasante. Para derecha 3. Corta. Derecha 3. Corta. Con izquierda 4. Izquierda 4. Y 10. Para derecha 6. Vista. 10. Derecha 6. Vista. 10. Con izquierda 4. Corta. Izquierda 4. Corta. Con derecha 5. Vista. Con izquierda 5. 25. Y frenar. Derecha 3. No morder. Y estrecha. Frenar. Derecha 3. No morder. Y estrecha. 10. Y derecha 5. Con izquierda 6. Vista. Para derecha 5. Vista. 10. Y derecha 3. Derecha 3. Y 50. Derecha 3. ¿Eh? 50. Y el muro. Izquierda 4. Larga. Y buena. 10. Para derecha 5. Larga. Terminan 6. Con fe. Venga. Derecha 5. Larga. Terminan 6. Con fe. Y 20. Y el muro. Derecha 4. Buena. Derecha 4. Buena. Con izquierda 6. Vista. Izquierda 6. Vista. Y 50. Derecha 4. Buena. Con izquierda 6. Vista. 50. Para izquierda 6. Leve. 50. Más. Izquierda 5. Media. 40. Izquierda 5. Media. 40. Baja volumen. Vale. Y derecha 5. 10. Derecha 5. 10. Para derecha 4. Buena. Y 10. Más. Y derecha 6. Leve. Derecha 6. Leve. Con izquierda 5. 10. 10. Para izquierda 5. Y 10. Más. Y frenar. Izquierda 4. Frenar. Izquierda 4. 10. Frenar. Derecha 3. Muy larga. Y se cierra. Frenar. Derecha 3. Muy larga. Y se cierra. Y 10. Para derecha 6. 20. Con derecha 5. Con izquierda 4. Corta. Izquierda 4. Corta. Y 10. Frenar. Derecha 3. Buena. Frenar. Derecha 3. Buena. Con izquierda 3. Mala. Izquierda 3. Mala. Con derecha 4. Muy larga. Buena. Y ojo. Izquierda 2. Buena. Ojo. Izquierda 2. Buena. Con derecha leve. Venga. Derecha leve. Con izquierda 4. Izquierda 4 con derecha 3, 10, para izquierda 3, 15, derecha 5, 10 y derecha 3, derecha 5, 10 y derecha 3, derecha 3, con izquierda 3 estrecha y 10 más, para derecha 4, derecha 4 con izquierda 4 buena, 20, venga derecha 4 con izquierda 4 buena, 20, frenar derecha 3 mala, frenar derecha 3 mala, salimos en izquierda vista y 15, uff salió es uno ahí, izquierda vista 15, para izquierda 5, 10 y derecha 6 leve y 30, derecha 6 leve y 30, rasante en izquierda 6 con fe y 30 más, para rasante más 10, derecha 6 vista y ojo frenar izquierda, cruce izquierda 1, frenar cruce izquierda 1 y salimos en 30, izquierda 4 buena, izquierda 4 buena, izquierda 4 buena con derecha leve, 20, para izquierda leve con fe y 50 y hasta muro nada y en muro frenar izquierda 3, frenar izquierda 3 y 10, para derecha 3 vista morder, derecha 3 vista morder y 20, izquierda 4, izquierda 4 con derecha 4 con izquierda 5, 10, frenar derecha 4 vista con izquierda 4, izquierda 4 con derecha 6 leve, 15, izquierda 6 leve vista, con derecha 5 leve, 20, para derecha 5 con izquierda 4, 30, derecha 5 con izquierda 4, 30, para izquierda 6 vista, en la 30, izquierda 6 vista con derecha leve, 40, derecha leve 40, para derecha 5 con fe y 50, derecha 5 con fe y 50, frenar en izquierda 5, 10, para en vaya derecha 4, en vaya derecha 4, izquierda 5, 10, y en vaya derecha 4, ojo, terminan 3 larga, derecha 4, terminan 3 larga, se queda izquierda 2 larga, izquierda 2 larga y 10, para derecha 5 larga con fe, A derecha 5, larga con fe y 20 Para izquierda 6, vista Izquierda 6, vista Con izquierda 5, estrecha y 10 Y ojo, frenar, izquierda 3, muy estrecha Frenar, izquierda 3, muy estrecha Con izquierda 5 y 10 Izquierda 5, vista, 10 Para derecha 1, redonda Derecha 1, redonda y 30 Frenar, derecha 5, vista y 15 Y ojo, derecha 2, no morder y estrecha 15, derecha 2, no morder y estrecha 30 Derecha 4, buena y 20 Y frenar mucho, derecha 3, mala y sucia Derecha 3, mala, sucia y 30 Para izquierda 3, mala, sucia y 30 Para izquierda 6, con fe y 150 Y derecha leve, 30 Para izquierda 5, vista Venga, derecha leve, 30 Izquierda 5, vista Y ojo, frenar en 15, frenar en 15 Para izquierda 4, vista 15 más y ojo, derecha 3, terminan 4 Derecha 3, terminan 4 30 3, terminan 4 y 30 Y derecha 4, con izquierda 5 Izquierda 5, vista y aquí 10 Para derecha 5, larga Derecha 5, larga Con izquierda 6, vista 30 vistos En la 5 larga, derecha 6, vista y 30 Izquierda 5, 10 Y ojo, frenar mucho, izquierda 1 Frenar mucho, izquierda 1, 20 Ahora piano, que dicen que tiene aceite esto Venga, derecha 5, vista 10 Para derecha 5, 15 Izquierda 5 Y frenar mucho, derecha 3, en puente Izquierda 5, frenar mucho, derecha 3, en puente Para Lupe, que no se oculta nada Para derecha 2, estrecha Izquierda 5, izquierda 15 Izquierda 3, 10 Izquierda 2 Izquierda 3, 10 Izquierda 2 El tiempo iba muchísimo mejor que antes 7, 55 Vingo Vingo